¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, ya un nuevo vídeo de la Immortals Fenyx Racing y seguimos con la guía de misiones principales del juego, con la segunda parte de la misión de Afrodita llamada Salvándonos el Pellejo, recordad que esta misión nos la da tras completar la diosa mezquina en su cámara del tártaro Bueno, misión que consiste en eliminar a cuatro bestias legendarias, el primero fue el león de Nemea que os subía al canal y en esta ocasión le toca al asesino de Adonis, el jabalí legendario, bueno, lo encontráis al sur del mapa no hace mucha falta que os diga exactamente dónde está, porque os lo marca con un gran icono de color amarillo o azul en caso de si lo seguís o no lo seguís, igual que el anterior, pues simplemente nos acercaremos a él y ahora le daremos un buen golpe en sigilo Todavía puedo escuchar los gritos de los mortales a la ciudad mientras el jabalí de Calidón destruye a sus tierras y sus cosechas Todo por el rey Eneo olvidó hacerle una ofenda a Teresa ¡Gracias! como veis también es una bestia bastante sencilla igual que el león y bueno chicos una vez eliminada ya solo nos van a quedar dos que de parte es una arpía y la otra es un oso si no me equivoco el oso creo que es seguro la arpía la dudo pero bueno la cuestión es que es segunda bestia eliminada también conseguimos igual que con el el león de nemea otro eósforo que se trata del tortolito y bueno lo vamos a ver a ver si se quiere acercar rápidamente pero bueno es un tortolito que parece un un loro por los colores y que este nos proporciona más 150% aturdimientos con ataque de eósforo bueno aquí lo tenéis que parece un loro como ya he dicho y bueno chicos de momento lo dejamos aquí espero que os haya gustado el vídeo si así le dejáis un like si tenéis alguna duda comentario sugerencia queréis algún vídeo en especial de Steam Vortex Fenix Racing me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue más gente suscribíos para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!